Hoy vamos a recrear todo el menú de Domino's Pedí todo lo del menú icónico y clásico Pizza de pepperoni, pizza de sartén, alitas, papotas Y no podía faltar los canelazos Al final del video vamos a ver si me queda Peor que Domino's, igual que Domino's o mejor que Domino's Y la gente lo va a decir, no yo Vamos a darle La pizza de Domino's es típica Desde que era niño la conozco, la he pedido en fiestas, los domingos para ver películas Es la típica, sencilla, pizza, amigable que no fallaba El reto del día de hoy es replicarla Y ahí les va lo que tenemos Obviamente es el menú icónico Entonces empezamos con la pizza de pepperoni Esta es una pizza, está retacada de pepperoni Creo que es triple pepperoni Se ve que tiene un poquito de especias en la orilla El queso se ve derretidito, bien La verdad es que visualmente se ve bien Tenemos también la pizza de sartén La verdad es que no sé qué quesos son, pero son cuatro quesos Se ve gratinadita, rica, igual uniforme Tenemos también las icónicas papotas Estas son potentes, tienen como un chilito ahí fuerte Son duro, para acompañar la pizza eran muy buenas Son unas papas en gajo Tienen un color naranjoso, amarillento Con un polvito rojo También tenemos por supuesto las alitas Que estas, yo no era tan fan de pedir las alitas La neta Estas son las mango habanero Tienen su capeadito, su salsita Para cerrar este menú icónico La verdad es que no podían faltar Los canelones son muy buenos O sea es un pedacito de pan Y la capean con este polvito azucarado Con canelita Ese es Son buenos El reto del día de hoy es algo más Que solo comer domingos Vamos a hacerlas desde cero Con ingredientes naturales Les voy a revelar los secretos de domingos En este video Ah, no se crean O tal vez sí, no lo sé Empezamos con la pizza de peperón Clásica pizzita Tiene buen crust O sea se siente la costrita de la masa Se mantiene bien, vean No flopea Cuando hay flop es cuando esto Tiene triple peperón Entonces está récido Pero vamos a probarla Vamos a ver La típica No diría que es increíble Tampoco diría que es malísima Es una pizza dominos Ya tienen como su propio rank O sea es como Ya todo el mundo sabe a qué sabe Ahí les van las notas que veo Para ver cómo la recreamos Un buen crust de masa Una salsa de tomate como muy sazonada Mucho orégano Mucha sal, pimienta Overpower Veo un quesito bien Normalito, genérico Bien derretido Y veo un peperoni Potente Y bastante cantidad Entonces no hay una buena pizza Sin una buena masa Primero a mí me gusta Colar un poquito la masa Porque puede venir con grumos Hasta piedritas o cositas Entonces es muy bueno colarla Después ya que la tienes colada Vas a agregar dos tazas de agua Con un poquito de levadura Y azúcar disuelto adentro Vas a mezclar bien esa masa Ya que la tienes bien mezcladita Agregas un poquito de sal Y si quieres un poquito de pimienta Le puede dar un buen toque Vuelves a amasar Si quieres en una tabla Agregas un poco de harina Para que no se pegue Y amasas bien Ya que tienes tu masa amasadita Regresas a un bowl Le pones aceite de oliva La incorporas un poquito en una bola Y la vas a dejar ahí reposada Y tapada Más o menos media hora Para que doble su tamaño Ahora para la salsita de tomate Clásica para la pizza No puede faltar Vamos a hervir un poquito Los tomates en agua Ya que estén un poco suaves Después de unos 10-12 minutos Vamos a sacarlos Y pelarlos Ya que los tienes pelados Agarras esa pulpita de tomate Le echas a la licuadora Y licúas Ya que están licuados los tomates Agarras en un sartén Echas un poquito de aceite de oliva Ajo picado Hierbas de olor Puede ser orégano Tomillo Un poquito de albahaca Y ya que fríes eso Le echas los tomates Dejas ahí que se reduzca Que se reduzca Agrega bastante azúcar Y sal y pimienta Eso va a ayudar A que se haga más chonky Como la de Domino's Ya a tu gusto Le pones un poquito más de sal O más de azúcar O menos azúcar O más de sal Si la quieres Más dulce o menos dulce Ya que tu salsa agarró Ese espesor Ya que se ve como una buena Salsa de tomate de pizza Va para afuera Rectifica un poco el sabor Si quieres Y ya está Salsita de tomate Para poder cumplir La especificación De triple pepperoni Tenemos todo Un chunk de pepperoni Vean esto Pero bueno Yo creo que es padre Tener el chunk así entero Obviamente es más fácil Si lo compras ya rebanado Pero hay algo de diversión Y un buen sentimiento En tu slicear Tu propio pepperoni Y te tienen que quedar Igualitas Todos los pepperonis O el momento Del armado De nuestra pizza Es uno de los momentos Más divertidos Pero más complicados A veces Vamos a poner un poquito De harina En nuestra tabla Para que no se nos pegue La masa Agarras tu masa Ya reposada Previamente ponchada Es importante poncharla Para que Se siente padre también Echarle ese golpecito Pero bueno Ya que la tienes en tu tabla Agarra la porción Que tú quieras Y que tú prefieras Yo voy a intentar Asimilar El tamaño De la dominos La voy a extender Un poco en mi tabla Ya que tiene más o menos El grosor parejo Por todos lados Y la orilla Bien estructurada Ya ven que la orilla De dominos Es bien pronunciada Entonces hay que pronunciar La orilla Y ya que tienes eso Es hora de armar Vas a replegar La salsa de tomate Por todos lados Es a tu gusto Pero yo creo que La de dominos Si tiene bastante Salsa de tomate Entonces le vamos a echar Sin miedo Después vamos a replegar También de queso mozarella Sin miedo Bastante queso mozarella Y ya que tienes eso Cierras con tus peperoni Miedo peperoni Por todos lados Porque este es de triple peperoni Importante que la orilla Luzca con un poquito de especias Yo le estoy poniendo Un poquito de orégano Seco Y vámonos Así queda la pizzita Ya armada Primera que hacemos Váyanme comentando aquí ¿Creen que supera la de dominos? Por lo menos en look Se ve bien cruda Vamos a ver como se comporta Aquí en el horno Véganse Siganme Tema importante Dominos usa un horno industrial Entonces mete sus pizzas Y hacen como un recorrido Y luego ya salen Bien hechecitas Lastimosamente Nosotros no tenemos eso Pero En esta ocasión Tenemos un horno tradicional De casa Y en un horno tradicional De casa Ahí les va lo que van a hacer Van a elevar la temperatura A tope En este caso Son 250 grados centígrados Que esté bien caliente El horno La van a dejar ahí Más o menos Entre unos 10 12 15 minutos Puede variar el horno Vamos a ir checando Cómo queda esta Y va a ir para afuera Ya para probarla Ya que estuvo tu pizza El tiempo necesario La vas a sacar Y se tiene que ver así Burbujeando el queso El peperoni sudado Y hasta un poco crunchy Y la orilla En ese color doradito Vamos a cortarle en rebanadas Ahora Lo que hablamos En comparación a la otra Esta no tiene tanto soporte Faltó temperatura en el horno Faltó dorarlo un poquito más Pero Si la agarras así Pues si se te sostiene Vamos a probarla Opiniones rápidas De esta pizza Porque Acuérdense que al final del video Tres personas del equipo Van a probar esta pizza La de Domino's Y van a decir cuál está mejor A ciegas Creo que es una muy buena pizza El peperoni está buenísimo Doradito El quemadito Le dio un toque muy rico Tal vez le faltó un poquito de dorado Eso ya es un tema del horno Pero en general Creo que es rica Ok, tenemos a nuestros tres concursantes Que nos van a decir Cuál de las dos propuestas Es mejor Y bueno Los tres concursantes son Empezando de izquierda a derecha Martín Cachorro E Israel Enfrente de ustedes A su derecha Tienen la primera propuesta Por favor Primera propuesta Adelante Ok, ya probaron Analizaron Vamos por la segunda Está justo a la izquierda De donde lo agarraron Venga Pues para mí La mejor fue la segunda La primera Sí, porque el sabor del peperoni Está bueno La primera Que el peperoni Tiene más sabor La segunda El peperoni No me gustó ¿Saben cuál es la dominos? ¿Para ti? La dos La dos La dos Segunda pizza La de sartén Ya hicimos la pizza tradicional Vamos con la de sartén Y esta es de patro quesos El look Que es muy bueno También Muy gratinado Se podría decir Que hasta muy cerdo O sea, se ve Un resplandor de queso Por todos lados Es como se ve la rebanadita Por lo menos cumple su nombre Cuatro quesos Ahora, la pizza de sartén La diferencia Creo yo Es que es un poquito Más concha Más gruesa Y tiene un cross Muy bueno Hay que replicar eso Se hace en un sartén No en el horno tradicional Le pega el calor Por abajo del sartén Y se hace un doradito rico Que no se nos olvide Tiene como un quesito Un parmesano Hermoso ahí arriba Y tiene como una triangulación Bueno, esa es la figura del sartén Tampoco tiene mucho flop Se mantiene Vamos a ver Se siente un sabor hasta mantequilloso Creo que le podemos dar una embarrada de mantequilla Allá al sartén Pero si se siente grasosa Gruesa Más suda Y que suda Mal no saben Agarramos la masa Que ya previamente hicimos Vamos a volver a amasar Vamos a hacer un circulito Un poco más chico Que el anterior Miran el tamaño de su sartén En base a ese tamaño Hacemos la rueda de la pizza Ya que la tienen así La acomodan en el sartén Que quede chonky Que quede con orilla Y que quede parejita Ahora bien Le vamos a poner La misma salsa de tomate Que ya habíamos hecho Bien esparcidita Y ahí va la clave Los cuatro quesos Va a llevar una base fuerte De mozarella Después le vamos a poner Unos puntitos de queso crema Esparciditos por todos lados Después vamos a poner Una capita de queso cheddar Y al final Cubrimos con provolone Coronamos con un poquito De especias Ya que tienen esa rueda De pizza formadita Monchosa Bien armada en el sartén Van a meter El mismo sartén Al horno A la misma temperatura Temperatura alta Y más o menos Por el mismo tiempo Ahí le vamos a ir midiendo Y ahí les voy a contar Con esta pizza Hay que cuidar mucho Que no se queme por abajo Entonces hay que estarla Monitoreando de repente En el horno Prende la lucecita del horno Asómate Checa que todo esté bien Puedes abrir el horno De repente Para ver que no haya Mucho humo Y que no huela quemado Y ya que pasaron Unos 10, 12 minutos Más o menos Hasta 15 le puedes dar Depende del doradito Que quieras Se tiene que ver Así la pizza Dorada por arriba Un queso Bien dorado Bien monchoso Y va para afuera Sacamos el sartén del horno Y vean nomás De esa belleza Así se tiene que ver La pizza Al sartén De cuatro quesos Dorada por arriba Que se ve ese crujiente Ese moncheo Se pueden notar Los diferentes tipos de queso Se ve hasta grasosa Por toda la grasa del queso Entonces ya que la tenemos así Vamos a atacar Oigan pues muy buena Muy monchosa Creo que Le puede ganar A Domino's al final Vamos a ver como queda Pero muy buena Necesito un taste Taste test Taste test No habíamos sacado el chiptepin Hasta este momento del video Y creo que sin chiltepin No hay video Creo que le va a ir Bastante 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 bien Venga Ready Bien Que bien le va Vamos con el segundo Trae Segundo Ingrediente Más bien Segunda comida Por favor Arranquen con la de su derecha Por favor Y ataquen la de su izquierda Por favor La que más me gustó Fue la segunda Igualmente la segunda Si es la chida Igual la segunda Muy buena Muy buena Juzguen en los comentarios Váyanme diciendo Oye Robben No hay que pasaste de lanza O muy bien O más o menos Pongan en los comentarios Cómo vamos Si tienen anécdotas De cuando han pedido pizza Domino's a su casa Y les ha pasado algo Cuéntenos en los comentarios Y estaría bueno en siguientes videos Leer anécdotas de suscriptores De que en medio del video Por ahí Si hay una buena Me la he hecho el próximo video Pero bueno Vamos con las papotas Siguiente platillo Papotas No pueden faltar Y lo primero Para hacer eso Es el cortegajo Vas a agarrar tus papas Las vas a poner en una tabla Cortas por la mitad Otra mitad Otra mitad Y eso más o menos Te va a dar el cortegajo Si las quieres más delgadas todavía Dales otra mitad Pero yo las voy a hacer Chonkis, potentes, puercas Ya que las tienes así Robéalas Ahí te va el Rob Que vamos a hacer Una base de Rob rojo de Rob Que por cierto Ya puedes ir a la página Por los tuyos Aprovecha También ya están En Vallarta Pues Supermarket También ya están En H.I.P. Si quieres un Rob de estos O de otros sabores Aquí te dejo el link Una base de Rob rojo Después le vas a agregar Bastante Lemon Pepper Para lograr ese efecto Chile Limón Después le vas a agregar Pimienta Cayena Y después Algún chilito en polvo Que tengas El que tú quieras Si no lo tienes No pasa nada Mezclas bien esto Le echas un poquito de harina Y rebozas las papas Ya que tienes las papas rebozadas Ponlas en una charolita Y van para el horno Dales unos 15-20 minutos A temperatura media O sea unos 180-200 grados Que queden así Con ese colorcito Doradito Agarramos las papas Y las echamos un bowl Después vas a agarrar Un poco del Rob Que ya hiciste Pero sin harina Si te quedó un poquito guardado Usa ese Creo que se parecen bastante Se ven un poco más rústicas Las nuestras Tienen como manchas Negritas por algunos lados Están un poco Menos uniformes Más grandes Más flacas Más gordas algunas Pero creo que en look Se parecen bastante Tienen un color Un poquito más oscuro Y en sabor Son potentes Igual que las papotas Creo que el Rob Le dio ahí un muy buen toque Vamos a ver cuál gana Están bravas Empiecen con el tercer producto A su derecha Venga Ahora voy a ir por la de la izquierda La segunda Igual la segunda Porque esta Bueno, también me tocó más crunchy Y con más saborcito Creo que las dos están muy buenas Para mí Nada más Que la segunda Desde mi punto de vista Tiene mucho condimento Entonces me voy por la primera ¡Roberts! ¡Ay, pego el food coma! Pero ahora vamos con Alitas Alitas Muy buen platillo Botanero Vamos a ver qué tal Las de Domit Que creo que estas Nunca las he probado Las mango habanero Por lo que veo Vienen con un reboceo O sea, con un empanizado Pero como pueden ver No viene crunchy Ahorita no me gustaron tanto estas Están como muy aguadas Por afuera Como que el empanizado Se aguadeó todo El sabor del menjurje No está tan bueno Vamos a hacer unas alitas Mango habanero Pero mejores Ahora vamos con Las alitas Alitas clásicas Fritas Rebozadas Reposadas Ahí les va Vamos a echarle La misma mezcla Que hicimos para las papotas O sea, harina Con el rock rojo Con el lemon pepper Sal, pimienta Y un poquito de pimienta cayena Después que tienen esto Rebozan sus alitas Que queden bien cubiertas Y van para el aceite ¡Shh! Ya que están fritas las alitas Van para afuera del aceite Las secan un poquito Y vamos con el menjurje Este va a ser un menjurjito Mango habanero Pero, lastimosamente No es temporada de mango No pasa nada Tenemos mango en almíbar Este manguito que viene enlatado Más o menos nos va a dar el resultado Entonces Cebolla y habanero Echamos el mango Que se siga dorando un poquito más Ya que tienes esta mezcla Con la cebolla suavecita El habanero tiene que estar suave también Y por supuesto el mango Agrega un chorrito de jugo de mango Y un chorrito de vinagre Puede ser cualquier tipo de vinagre Mezcla bien esto Va para afuera Lincualo Ya está tu salsa Mango habanero Ahora bien Vamos a agarrar nuestra salsita Mango habanero La apartamos Y echamos nuestras alitas fritas A un bowl Ya que las tienes en un bowl Échales todo el menjurje Y menjurjea Y estas son las alitas Mango habanero Creo que esta si le gana a Domino Vean esto Salió como una lolipop Están buenas Tercer producto Por favor Empiecen con el que tiene a su derecha Venga por favor La primera para mi esta muy picante Pero no aguanta el picante Bien Venga Vamos Irna Primero o segunda A mi la segunda A mi me gusto mas la primera Osea el sabor del menjurje Pecosito estuvo bueno La segunda Osea me supo a pollo Osea sabor a pollo Veo Oigan Ya me crecio la panza Pero bueno Vamos con la ultima Que mejor que cerrar con broche de oro Los canelones A primera nariz Encontramos Mucha canela Es un postre Creo que bastante sencillo Pero a la vez Tiene su complejidad Osea hay que hacer estos panecitos asi Echarles la canela Y para cerrar Vamos a ir con el postre Ya saben que nunca puede faltar postre Y Domino's en su menú Tiene los canelas Que practicamente son como unos bites Unos pedacitos de pan De masa De pizza Con un poquito de canela Y azúcar Suenan sencillos Vamos a hacerlos Y a ver como quedan Para los canelazos Vamos a agarrar nuestra masa La misma De la pizza No se hagan bolas La misma que hicieron para la pizza Va para la tabla Usen un poquito de harina Para que no se pegue Van a expanderla Y van a hacer un rollete Ya que tienen su rollete Córtenlo en tiras a lo largo Y asi se tienen que ver Sus tiras de masa Más o menos Entre circulares Rectangulares Ya que las tienen asi Alineenlas con la tabla Y con un cuchillo Corten los bites Del tamaño que ustedes quieran Yo voy a usar Más o menos Este tamañito Ya que tienen estos bites Agarren una bandeja de horno Colóquenlos ahi Báñenlos con un poquito De mantequilla Nomas un brochetazo ahi Para que amarre Y van para el horno A la misma temperatura 200 230 250 Si los quieres Bien bien doraditos Hay que estarlos monitoreando Van a crecer un poquito De tamaño Entonces tengan cuidado Como los colocan No los pongan tan juntitos Y ya que se ven asi Vean nada mas Que belleza Van para afuera Ahora la mezcla Que lleva este canelazo Es como un rock Pero dulce Ahi les va Muy sencillo Canela Azúcar normal Azúcar morena Una tercera parte De cada una Osea partes iguales De las tres Ya que tienen esta mezclita Probéenlos un poquito En un bowl Para que agarren bien Para que pegostie bien Y asi es como se ven Nuestros canelazos Por favor váyanme diciendo Si se ve mejor O peor que Dominos Espero que mejor Ultimo platillo Apácalo Venga Voy por el segundo Apácalo Ay 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 me manche Que No Que Como voy a meter esto Me voy por el segundo La cajeta dulce de leche Estuvo muy rico Igual el segundo El primero no sabe a nada Me voy por el segundo El primero estaba muy duro Y asi cerramos este video Recreando el menú de Dominos Y al mismo tiempo Compitiendo un poco Con Dominos Las alitas Fueron las unicas Que ganó Dominos En este caso Estaban muy enchilosas La neta Si Le puse 5 habaneros Gracias por ver este video Dejen aquí En los comentarios Que otro Recreando Quieren ver Que otro restaurante Comida Jugar Fast food Delivery Lo que quieran Ponen los comentarios Y hacemos otro recreando Segunda parte Tercera Y a seguirle dando También díganos Si les gusto este formato Para ver si hacemos más Les voy a enseñar la obra Que es AM No creen que PM Muy cañón ¡Gracias!